muy buenas a todos bienvenidos al canal soy dark falgu y bueno esta vez por lo menos voy a grabar esta presentación vale para que los que no me conocéis que me pongáis cara vale no sólo y nada chicos hoy os traigo una build vale para duales de armas callar de cul de tarot vamos a analizar casi todas las armas vale sobre todo las que sean muy buenas elementales de acuerdo como duales arco y espada escudo me falta ese y poco más que añadir chicos vale os voy a dejar con las will a ver qué os parecen a mí me parecen una pasada vale he quitado muchísima vida este narga cuba y lo dicho chicos dos will vale una genérica y otra desafía iba traigo dos para los que no queráis usar el set desafío iba entiendo que perdemos mucha vida muy rápido y algunos no para algunos no es cómodo eso vale entonces os traigo dos will para que elijáis una desafío si queréis ir full ofensivo pero con ese pero vale la pérdida de vida y la otra d de normal vale de con toque del maestro para perder cuanto menos afilado mejor y nada chicos no me enrollo más mal no me enrollo más vale os dejo con las will y a ver qué os parece venga vamos para allá bueno chicos pues vamos para allá vale esta es la primera build la que no lleva el set desafío iba la segunda será la desafío iba que es la meta ahora mismo elemental para todas las armas empezamos chicos empezamos hablando por el arma vale el arma es la dagas callar de cada chi que tiene vamos a buscar las buenas esto nos viene el ataque con 410 está aumentado vale afilado blanco largo 15% de afinidad y rayo 470 también está aumentado vale con las mejoras de culvetar o se aumenta en espacio 1 de nivel 1 y bonificación defensiva más 20 vale y de serie nos trae como todas las callar elemento crítico muy buenas armas vale en suyo es hacerse los cinco elementos en este caso os voy a enseñar por poner un ejemplo de la de rayo como quedaría y este sería todo por el arma chicos vamos a ver cómo queda la build lo dicho la primera valera la de que no lleva el set de desafío iba vamos para allá pues aquí lo tenemos chicos armaduras a la izquierda junto con las joyas a la derecha habilidades ataque de rayo 6 instigador 5 bonos ataque 4 más 1 del manto 5 de los dos mantos bonos afinidad 4 más 1 del manto 5 de los dos bonos salud 3 punto débil 3 poder latente 3 bonos sprint 3 ataque nitro me viene con la build 2 bonos críticos me viene con la build no le he puesto dos joyas perdón 2 y elemento crítico nos viene con el alma que decir chicos sobre esta build vale él le he decidido meter también dos puntitos de bonos crítico porque aparte de ataques elementales también daremos algún que otro golpe físico vale entonces si es resultado de un crítico pues se aumentará el daño vale y por lo demás chicos bonos ataque al 4 para para tener un más 5 de afinidad por esa afinidad al 4 vale 5 con el manto vamos sobrados de afinidad tenemos de base ya un 40 por ciento que más poder latente más estigador y más buenos punto débil vale superaremos los 100 de sobra vale tiene bastante ataque estas duales pero lo que nos interesa en este caso es el ataque elemental vale que en total con todas las mejoras óptimas optimizaciones y aumentos de de estado vale se nos queda un ataque elemental de 660 vale una burrada esta sería la build chicos así que estéticamente vale la build genérica vale que no lleva el arma de esa filiva si llevamos toque del maestro considero que las duales es de las armas que más afilado gastan entonces toque del maestro va perfecto con estas armas así queda estéticamente lo dicho chicos vamos a ver la de esa filiva vale la meta ahora mismo elemental que está usando todo el mundo con el set de esa filiva como quedarían estas duales vale vamos para allá aquí tenemos el che el set chicos es el set de esa filiva entero de acuerdo junto con las joyas en la derecha habilidades ataque de rayos 6 intervalo de evasión 5 buenos ataque 4 más 1 del manto 5 buenos salud 3 buenos críticos 3 buenos punto debil 3 buenos espíritus 3 perdón velocidad comer 3 anti plagas 2 más 1 del manto 3 y el invento ni elemento crítico un puntito vale que nos viene con el arma ya sabéis una build perfecta vale de esa filiva el ataque elemental tenemos 660 cuando nos desfundamos las armas con el set de esa filiva se nos sube a 810 vale 150 puntos de daño elemental 810 es una pasada vale vamos a quitar muchísimo dps si el bicho es vulnerable a rayo vale en este caso poco más que añadir chicos ya lo veis velocidad comer he decidido metérselo porque así nos curamos más rápido tenemos el set de esa filiva vamos a ir perdiendo vida y de vez en cuando queremos curar queremos curarnos y recuperar lo más rápido posible esa vida vale por lo demás todo igual chicos poco más que decir vale aquí está estéticamente y bueno ya sabéis cómo es el set de esa filiva y ya está chicos estas son las dos will vale para duales callar de culvetar o si os ha gustado darle un buen like compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada un abrazo a todos pasar buen día chao